Cuando llega el baile, llama la atención Siente el chico, el caperro banchoso Baila con sentido, como un figurín Por eso que yo digo que la negra quiere subir A mi me gusta ver, con la sabrosura, con que esta moneda mueve la cintura A mi me gusta ver, con la sabrosura, con que esta moneda mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Siente el chico, el caperro banchoso Baila con sentido, como un figurín Por eso que yo digo que sale la piel Acá está el chico